Hoy se han constituido las Cortes de Castilla-La Mancha de la décima legislatura confirmándose la designación de Pablo Bellido como presidente de las mismas con los votos del PSOE y Ciudadanos, partido este último que entra con cuatro diputados y un puesto en la mesa. Pablo Bellido ha sido elegido presidente tras haber conseguido 23 votos, los correspondientes a los 19 del PSOE y los cuatro de Ciudadanos. Los diputados del Partido Popular han votado a la diputada Ana Guarinos para ocupar este puesto. Asimismo, los 19 votos del PSOE han otorgado la vicepresidencia primera a la diputada regional y alcaldesa de Barrás, Josefina Navarrete, y los 10 votos del Partido Popular han dado la vicepresidencia segunda a Ana Guarinos. En esta votación, los cuatro diputados de Ciudadanos han votado en blanco. Quedan proclamados don Pablo Bellido Acevedo como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Doña Josefa Navarrete Pérez, como vicepresidenta primero. La secretaría primera la ocupará el conquense Ángel Tomás Godoy con 12 votos y David Muñoz Zapata se quedará con la secretaría segunda gracias a los 11 votos que ha recibido. El Partido Popular ha votado a Carolina Agudo, aunque la suma de los votos de PSOE y Ciudadanos ha permitido que la formación naranja ocupe la secretaría segunda. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha abogado por llegar a acuerdos entre los grupos parlamentarios y por dar la palabra a los diferentes colectivos para que la Cámara Regional sea un templo de la tolerancia y el respeto a la pluralidad. En su primer discurso como presidente del Parlamento Autonómico, Bellido ha destacado que una obligación ligada al cargo consiste en buscar consenso, para lo cual ha considerado imprescindible entender la posición del otro y esforzarse en acercar posturas. Los diputados de Castilla-La Mancha han tomado este miércoles posesión de su escaño en la sesión constitutiva de la décima legislatura de las Cortes Regionales y de los 33 parlamentarios, 19 han prometido y otros 14 han jurado el cargo. Entre ellos, el presidente de Castilla-La Mancha en funciones, que previsiblemente continuará en el cargo y parlamentario de Toledo, Emiliano García Pagé, que ha optado por el juramento. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ejercer el cargo de diputado lealmente, en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.